Y ya estamos en la recta final para las elecciones primarias en Argentina. Saber quiénes van a estar en la papeleta en octubre para estos comicios tan importantes de la nación transandina, elegir al nuevo presidente o presidenta de esta nación. Y el que ya cerró campaña fue Javier Milei, este diputado y geónico bastante polémico, que utilizó el Movistar Arena de Argentina, aprovechó ahí el intermedio que tenían los conciertos de Luis Miguel para desarrollar este importante evento donde obviamente desató, ¿no? La locura, cantó, gritó, pero también habló de sus medidas que él quiere aplicar en Argentina si es que es electo presidente, por ejemplo, este tema de dolarizar la economía, que ya no excita el peso argentino, que se ocupe el dólar definitivamente y también eliminar el Banco Central, una medida bastante polémica. Escuchemos lo que dijo Milei. Sé que a muchos no les gustan mis formas, pero esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes, se trata del país que quieren para sus hijos y sus nietos y que los que están en el medio son los políticos chorros. Ha ido bajando la encuesta Susi Milei, ha tenido ahí un costo bastante grande político en las últimas semanas y que también tuvo un tropiezo, perdón, fue su publicista. Miren lo que ocurrió anoche cuando se estaba desarrollando este evento, el publicista Javier Milei se cayó al intentar grabar al candidato argentino. Hablamos de Ramiro Marra, quien estaba ahí grabando, siguiéndolo cuando él se acercaba a la tril y miren lo que iba a ocurrir. Se cae de espalda, choca con un parlante que estaba abajo, Cepu, y podría haber caído debajo del escenario, fue bastante peligroso. Es que nadie lo venía cubriendo la espalda. ¿A qué a Claudio Caro le cubren nuestra espalda? Exactamente, hay que tener ahí un asistente. En este caso no había nadie y además ninguno lo ayudó tampoco, ni el candidato ni el resto de las personas que estaban ahí se acercó para ayudar a este publicista, parte de los chascarros que finalmente ocurrieron en Argentina. Bueno, sabemos que en este país ya son varios los candidatos que están apuntando finalmente a ser el próximo presidente de Argentina y aquí tenemos la última encuesta de parte de la agencia Management and Fit que dice lo siguiente, como yo les decía, Milei ha bajado un poco la popularidad y es hoy el candidato oficialista del kirchnerismo, Sergio Massa, quien está liderando la intención de voto con un 25,7%. En segundo lugar tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, el actual alcalde de Buenos Aires, con un 18,4%. En tercer lugar recién está apareciendo el libertario Javier Milei, con un 17%. Y en cuarto lugar Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, con un 16,4%. Pero hay que poner mucho ojo porque si bien va ganando Sergio Massa, el actual ministro de Economía, hay dos candidatos, Rodríguez Larreta y Bullrich, que son del mismo partido. Es decir, uno va a quedar y si sumamos los porcentajes de ambos, el bloque de Cambiemos va a ir liderando la intención en Argentina.